Rápido, dale like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos para participar en el sorteo de los 10 pases de batalla de la temporada 5 o skin de la tienda Además, si más de 15.000 personas ponen mi código de creador ZOKO en la tienda, en vez de dar 10 pases vamos a estar dando hasta 20 Así que recordad ponerlo y para participar tan solo tenéis que suscribiros, activar la campanita y darle a like Participar y muchísima suerte a todos Como ya os anunciaba en el canal, hace varios días llegaría un nuevo cazador al juego y ya lo tenemos disponible La colaboración con Halo apareció hace tan solo unas horas en la tienda y tenemos por aquí el nuevo pack de Jefe Maestro Costaría 2.600 pavos si queremos adquirir todos estos ítems que estáis viendo en fondo o bien podríamos comprarlo por separado Si solamente queremos la skin, pues nos costaría un total de 1.500 pavos Por cierto, os recuerdo que si hacéis cualquier compra en la tienda me ayudaría muchísimo que pongáis mi código de creador Que sería ZOKO, acabado con 2.6.8, apoyaréis muchísimo mis vídeos y de verdad me vais a ayudar bastante a poder seguir trayendo más contenido Tenemos por aquí también el martillo gravitatorio pero lo vamos a ver aquí en el pack Estos 5 nuevos ítems que la verdad sería espectacular Por cierto, ahora hablaremos de un estilo secreto que tiene y que muy poquita gente lo va a conseguir Digamos que solo aquellos que tengan la nueva Xbox podrán acceder al igual que tuvimos con el de Kratos Pero bueno, ahora os explicaré más adelante En primer lugar tenemos por aquí la skin del Jefe Maestro que de verdad está súper bonita, me parece espectacular Y tenemos también la mochila que se llama Leyenda de Batalla Ahí la tendríamos, queda también súper bonita La verdad que el hecho de haberle agregado una mochila así y que no sea otra cosa Creo que le da un toque espectacular a la misma Luego nos vamos con el martillo que la verdad A mí personalmente no me termina de gustar demasiado Pero para aquellos que sean, por ejemplo, muy fan de Halo y demás Pues seguramente sí que les gustará Pero como tal, como pico para el juego La verdad no me termina de gustar demasiado Pero bueno, ahí lo tenemos Igualmente fijaros por aquí el efecto que hace una vez que estamos golpeando Que salen así como un poquito los rayos y demás Y sería pues ya os digo el pico que nos incluye En este caso pues lo dicho A mí no me termina de gustar demasiado Pero ahí estaría también y forma parte de este pack Tenemos también el ala delta Que el ala delta la verdad que se ve brutal Es súper grande la verdad No sé muy bien en el juego si será tan tan grande como aquí aparece Que imagino que sí Y fijaros por qué costaría si la compramos Por separado 1200 pavos Y si sumamos a esto ya serían 2700 Por lo tanto, o sea, no sale recomendable Si vais a pillar la skin y el ala delta Os recomiendo pues que en este caso Pilléis esto de aquí que os saldrá muchísimo mejor Además nos incluye este pedazo de gesto Que se llama Wart of Mini Y es increíble ¿Recordáis la motillo de Death Pool? Pues a mí me pareció de los mejores gestos Pues este es que me parece espectacular Este gesto por cierto costaría 500 pavos Por si os gusta Aquí lo tenéis también disponible Si solamente pues queréis pillar esto Pues aquí estaría Y la verdad que se ve súper bonito en el juego Así que sin duda Un pack 10 de 10 Que han agregado Y que ya lo tenemos disponible En la tienda de Fortnite Y al igual que ocurrió con Kratos Que teníamos un segundo estilo Y que era un estilo secreto Solamente para aquellos que jugaran Una partida en Playstation 5 Pues también ha ocurrido lo mismo Con la skin del jefe maestro Digamos que este estilo secreto Se puede desbloquear Al jugar una partida En Xbox Series X o S Y de esta manera recibirás El nuevo estilo exclusivo Del jefe maestro Que sería pues este estilo así En oscuro Sin duda También está espectacular La verdad que se ve súper bonito De esta manera en el juego Y aquellos que tengan Pues la nueva Xbox Van a poder estar consiguiéndolo En el juego Tan solo por jugar Una partida Con la llegada de esta colaboración También hemos tenido Varios trailers El primero de todos sería Este de aquí Por cierto Atentos a un último trailer El cual nos revela Dos nuevos cazadores Que están relacionados Con The Walking Dead Si The Walking Dead Llega a Fortnite Me parece espectacular Como estáis viendo Aquí tenemos el trailer Donde se puede ver Que aparece La skin del jefe maestro Y ahí estaría Palito de pescado Que no se esperaba Que esto fuese a ocurrir Fijaros que llega por aquí Tan tranquilo Llega a la tienda Abre por aquí El refrigerador Y dice A ver ¿Cuál elijo? Oh esta me encanta Me encanta beberme Esta de aquí La abre Y atentos Porque lo que sucederá después No te lo imaginabas Ahí tenemos A Palito de pescado Sorprendido Y dice Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto que acaba de ocurrir aquí? Y aparece Sí La skin Del jefe maestro La verdad Súper bonita Me encanta Este Digamos Esta nueva colaboración Que ha lanzado Epic Me parece espectacular Y desde el día de hoy Se podrá estar consiguiendo En Fortnite Imagino que estará Varios días Al igual que tuvimos también La de Kratos Así que podéis aprovechar Estos días Y si os gusta Comprarla Porque la verdad Que se ve súper bonita Lo que estáis viendo de fondo Sería el nuevo trailer Del modo de juego Que va a llegar En el día de hoy Y será El de captura la bandera Este modo de juego Estará activado Desde las 4 de la tarde Hora española Más o menos Cuando yo esté subiendo este vídeo Cuando lo estéis viendo Ya estará disponible seguramente Aquí tenemos este mapa En el cual vamos a poder Estar participando Como os decía En ese modo de captura la bandera Y la verdad Seguro va a ser un modo Espectacular El mapa Se ve bastante bonito Así que desde hoy Podremos estar jugándolo En Fortnite No sabemos cuánto durará Si dos días Tres Una semana Pero ya os digo Seguro que va a ser un modo Muy muy divertido Y estaremos por supuesto En el canal probándolo La verdad Cuando sacan este tipo De colaboraciones A mi personalmente Me encanta Que también pues Lancen un modo De juego Recompensas Desafíos Y demás Así que ojalá Que Epic Siga haciendo este tipo De cosas Que no solamente sea Una colaboración Para sacar una skin En la tienda Sino que también A su vez Pues para aquella gente Por ejemplo Que no pueda comprarla Porque no tenga pavos Y demás Pues que al menos Pueda disfrutar De un modo de juego O de desafíos Con recompensas Eso La verdad Que ojalá Que Epic Lo haga Y lo siga haciendo Porque sin duda Ya os digo La temporada pasada Fue espectacular Tanto por el pase de batalla Como por todo lo que ocurrió Pero a su vez También moló tanto Porque tuvimos Bastantes recompensas De torneos Que podíamos ir participando Y a su vez Pues conseguíamos Skin gratis Así que ojalá Que Epic Siga haciendo Este tipo de colaboraciones Esta imagen Esta imagen Está relacionada Con el modo de juego De captura a la bandera Y que como os decía Desde hoy Estará disponible En Fortnite Y vayamos ahora Con la colaboración Más top Para mi Que sería La de The Walking Dead Por Fortnite Esto creo Que nadie se lo esperaba Y si Tenemos por aquí A Daryl Y a Michonne De The Walking Dead La cual sería Pues una serie Para aquellos que no la hayan visto Les recomiendo Que la vean Porque es Una de las mejores series Que hay De verdad es espectacular Así que desde aquí Gracias Epic Por lanzar Esta colaboración Yo de verdad Que en cuanto salga Las estaré comprando Porque me parecen brutales Y atentos Vamos a ver ahora Este trailer Un poquito más lento Porque tiene Algunos detalles interesantes Pero de verdad Que me parece brutal Soy super fan Como os decía De esta serie De The Walking Dead Y que hayan decidido lanzar A Michonne Y a Daryl Me parece Espectacular Así que Ojalá Que sigan haciendo Más colaboraciones De este tipo Quien sabe si en un futuro Podríamos ver incluso Algo de Juego de Tronos También es una serie Muy top Así que podría aparecer También en Fortnite Pero bueno Vayamos ahora A analizar un poquito El trailer Mirad que bonitas Se ven Estas skins De zombie De verdad Me parecen brutales Ojalá Que también lanzasen Un modo de juego Parecido Que se viesen así Esos zombies Porque son brutales Tenemos también Algo importante Que fijaros Que aparece por aquí John Say Cae del cielo Y aparece A través de una De las grietas Que está utilizando Aquí vemos a Misión Que está portando Esa katana Que sería mítica en ella Y Daryl Que estaría portando Esa ballesta ¿Significa esto Que va a regresar La ballesta O que saldrá una katana? No Y si No Porque realmente Es que son Sus armas míticas De la serie Y podría ser Que con ello Las lanzaran Quizás Pero bueno No se descarta Nada por el momento Como estáis viendo Ahí automáticamente Digamos John Say Activa ese portal Y se los lleva Hasta nuestro mundo Así que lo que está Haciendo John Say Con esto nos están contando Una historia Súper importante De esta temporada Lo que está haciendo Es viajar Hasta otros mundos Hasta otros planetas Y estar reuniendo A cazadores Para que nos ayuden En la lucha De esta temporada En la lucha Contra quien Zoco La verdad Todavía no se sabe Pero si Están Consiguiendo Tantos cazadores Y encima Cazadores muy potentes Como puede ser El de Kratos El jefe maestro Daryl Mishon O sea Tenemos un montonazo Que van a ir llegando Seguramente a lo largo De la temporada Pues seguro Nos espera Una historia espectacular En Fortnite En la temporada 5 Y sobre todo El evento Ostras ¿Con quien van a luchar? ¿Qué será? ¿Un monstruo De otro planeta? Imaginad que John Say De repente se mete En una grieta Para traernos A un cazador Y de repente Se cuela Un monstruo Podría ocurrir La verdad Imaginad que eso Acaba ocurriendo Sería brutal Pero bueno Aquí ya os digo Tenemos estas dos skins Importante ¿Cuándo llegaran al juego? Pues bien Tenemos abajo a la derecha Esa fecha ya anunciada Y sería el 12 del 16 de 2020 Esto quiere decir Que el miércoles que viene Estarán ya activadas En el juego Así que importante Pues no solamente Que van a llegar a las skins Sino que esto Ya nos anuncia De que la semana que viene Tendremos actualización Yo imagino que será El día 15 Es decir el martes Un día antes De que lleguen Estos nuevos cazadores Así que día 15 o 16 Seguramente tendremos La actualización 15.10 La cual llegará A fortnite Y con esa actualización Pues tendremos Seguro Bastantes filtraciones Y sobre todo También Algo importante El evento de navidad Podría llegar ya La semana que viene Que por cierto Si alguno no visteis Mi vídeo que traía Ayer al canal Les recomiendo Que lo vean Porque en ese vídeo Se enseñaba Varias skins Que podrían ser gratis Mochilas Picos y demás Que podrían formar Parte del evento Y de las recompensas De los 14 días De navidad En el caso De que eso acabe ocurriendo Y llegue ese evento Que ojalá que sí Así que ya os digo Si alguno de vosotros No ha visto ese vídeo Por favor Pasadnos por el canal Y vedlo Porque os va a encantar Hay muchísima información Y novedades también Que podrían estar llegando Dentro de poquito Y os gustará bastante el vídeo Así que bueno Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así No olvidéis Dejar vuestro like Para apoyarlo Compartidlo con vosotros amigos Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós